Esta actividad es una actividad que estamos trabajando en el Consejo Social y distintos proyectos de extensión que estamos articulando con la red barrial. La idea es hacer un taller de capacitación para huertas agroecológicas donde van a trabajar las distintas especies, reconocimiento de plantines y la realización de algunas diferentes plantines para la temporada primavera-verano. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes visitan hoy el vivero de la universidad? Hoy van a visitar la comunidad del barrio Jardín Norte, de la zona de Mujica, de las 310, que van a hacer algunas infancias, van a venir algunas niñas y niños a compartir y un grupo de mujeres que están trabajando dentro de las recuperadoras urbanas del barrio. Jardín Norte